Dicen que popularmente lo que se hereda no se hurta, y eso justo y precisamente aplica para Joe Dunant, sobrino de Alex Rodríguez, quien dio un enorme honrón en su primer turno al bate en la Grandes Ligas con los Miami Marlins. Joe Dunant se convirtió en el dominicano número 11 en disparar cuadrangular en su primer turno de MLB. Además, Joe Dunant es el primer jugador de los Miami Marlins con un honrón en su primer turno al bate desde Jeremy Hermida el 31 de agosto en el 2005, quien lo hizo con un gran slam. Luego de más de 5 años en las Ligas Menores y otro 3 jugando en la Lidón con los Leones del Ecogido, Joe Dunant consiguió lo que tanto esperaba, debutar en la Grandes Ligas. Dunant lo hizo por lo grande, pese a que lo colocaron en la tercera base y lo mandaron para la cola de la alineación. Al tercer lanzamiento que vio en las mayores de parte de Shin Manaea de los padres de San Diego, Joe Dunant la depositó por el jardín derecho para su primer honrón. Felicidades a mi sobrino por ser llamado a la Grandes Ligas, el trabajo duro tiene su recompensa. Ve aplastarlo, dijo Alec Rodríguez sobre su sobrino. Luego de ver el primer turno de su sobrino con un cuadrangular épico, dijo Alec Rodríguez, wow, mi primer honrón al bate de MLB. Vamos, Joe, a continuación te mostraré cómo sucedió todo. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my goodness! ¡No, no! ¡Whoa! ¡You've got to be harsh-shitting me! ¡Yeah! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡It was a chains-up! ¡Oh, my God! ¡Singga ¡Oh, my God! No, 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 no. We're at 6.96.